Bueno, nosotros seguimos aquí amigos desde el Teatro Teresa Carreño en este gran evento de solidaridad, de hermandad con nuestro pueblo venezolano, con el gobierno bolivariano, con Venezuela, Arín. Y en esta parte del programa nosotros vamos a conversar con dos hermanos de la hermana República de Cuba, que bueno, como ya tú sabes, como todo nuestro pueblo durante años lo ha sentido, ha sido uno de los bastiones fundamentales para sembrar en la conciencia de nuestra gente ese espíritu, ese valor de la solidaridad, del apoyo y el acompañamiento permanente. Así que bienvenidos a nuestros invitados en esta parte del programa, Fernando León Jacomino, director de la revista cultural La Jiribilla de Cuba, y nos acompaña también Diosvani Acosta Abraante. Él es miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas también de ese país. Así que gracias por acompañarnos en este espacio que desde el Teatro Teresa Carreño hoy acompaña, pues muy de cerca, a estas delegaciones del mundo que nos visitan. Hoy el tema central sin duda es Venezuela, ¿no? Pero Cuba viene, Tatiana, de pasar por un momento muy difícil que el huracán Irma y ha generado algunos, bueno, daños materiales cuantiosos, víctimas, mortales. Y me gustaría, antes de arrancar el tema de Venezuela y de la importancia que tiene esta jornada de solidaridad con nuestro país, ser solidarios con el pueblo de Cuba, ¿cuál es la situación que hay en este momento allá con nuestros hermanos, tomando en cuenta que el huracán cuando pasó por Cuba estaba en su momento, digamos, más crítico, ¿no? Sí, bueno, gracias por invitarnos acá al programa y ciertamente el país fue azotado brutalmente por el huracán Irma, un huracán que alcanzó categoría 5. Y bueno, en el país se tomaron todas las medidas para enfrentar este fenómeno natural. Decirles que en este momento el pueblo, el gobierno cubano, todos trabajamos intensamente en la recuperación del país desde el aporte que se puede hacer desde cada uno de los territorios, localidades, y con un papel muy importante del pueblo, de su juventud también, constituidos en brigadas, en tareas específicamente que han estado desempeñando durante todos estos días, y que de esta manera se alista también el país para restablecer cada uno de los servicios y volver a la normalidad con la participación consciente de nuestro pueblo. Hay un elemento que siempre abordamos con mucha certeza, y bueno, Irma fue un huracán con mucha fuerza que azotó el país, pero el huracán de ideas, el legado también que nos dejó nuestro comandante y jefe de reponernos ante todas las situaciones, también es el espíritu que vive hoy el pueblo cubano, que vive su juventud en función de recuperarnos de los daños que ocasionó Irma. Así es. Mira, Arín, para mí es de gran valor y creo que para nuestro pueblo venezolano, también escuchar de nuestros hermanos de Cuba la experiencia en un periodo difícil para esa nación, conocido como el periodo especial, nosotros venimos de transitar una cumbre en medio de una profunda guerra económica que ahora, bueno, pudiera agudizarse a partir de unas sanciones que ha anunciado el gobierno norteamericano. Sin embargo, bueno, estamos trabajando en dar una respuesta de tipo económico y por supuesto también política y ciudadana para que la gente sepa cómo enfrentar un periodo como esto. Pero desde esa experiencia de Cuba, ¿cuál es la visión que tienen en este momento de Venezuela tras esos anuncios y cómo el pueblo venezolano, la revolución bolivariana, puede enfrentar esta situación, estas amenazas y anuncios de bloqueo frente a nuestro país? Buenas noches. Muchas gracias. La invitación. Hay que analizar eso en términos de geopolítica. Si Venezuela fuera solo Venezuela, no hubiera producido esa inquietud y no hubiera generado esa agresión que ha generado en la persona del jefe del imperio. Eso te dice, en primer lugar, que Venezuela no es Venezuela. Que Venezuela no es solamente un proceso revolucionario y ya. Venezuela es un símbolo. Donde en un mundo donde pareciera que ya no iba a aparecer más ningún símbolo, aparece Venezuela. Donde pareciera que ya no hay más espacio para una revolución, si no es, utilizando las estructuras de la vieja política burguesa, aparece una revolución que dice, correcto, yo la voy a utilizar y voy a hacer una revolución. No se podrían dar consejo a un país desde la experiencia de otro, porque el contexto lo condiciona todo. Y no es lo mismo llegar a un proceso como este en que ustedes están, después de 18 años, de 20 años trabajando en la idea de una revolución, que es el momento en que nosotros llegamos al periodo especial, 30 años después de haber hecho una revolución, y con una acumulación, con una reserva política, con una conciencia política y con un nivel de instrucción popular, generalizado, que tiene que ver, que condiciona un poco la respuesta. Lo que sí parece ser, o sea, lo que sí parece ser tener sentido, y parece, al parecer, es extrapolable de un contexto a otro, es que a la agresión de una élite, porque no nos está agrediendo ni a Cuba ni a Venezuela, no nos está agrediendo el pueblo de los Estados Unidos, nos está agrediendo una élite sedienta de sangre, y sedienta, sobre todo, de que no prosperen ejemplos que pongan en crisis su modelo, como lo hace Venezuela. Lo que sí parece extrapolable es que a la agresión de una élite hay que responder, hay que dar una respuesta de pueblo. No se puede dar, o no se debe dar, una respuesta de élite. Y ese ha sido el secreto de Cuba. Cuando una élite te ataca, tú tienes que responder con la fuerza del pueblo que se va a ver afectado o beneficiado con cualquier decisión que tú tomes. Y está vinculado con los huracanes que hablábamos ahorita. Si no hubiera revolución en el poder en Cuba, probablemente Cuba no existiera como territorio. Existiría La Habana, algunas capitales, como pasaban antes, del triunfo de la revolución, que La Habana, efectivamente, era una ciudad mítica, con una vida nocturna, pero a qué costo eso ocurría. Cuando pasaba un ciclón por el oriente, ¿quién se ocupaba de recuperar a esa familia? Y nosotros no estamos hablando de un ciclón, estamos hablando de una cadena de huracanes que son más de una veintena desde que triunfó la revolución. Y un país que está ahí, a nosotros hace apenas cuatro años se destruyó la segunda ciudad importante de Cuba. Santiago de Cuba quedó hecha a trizas. Hay que ver hoy cómo está esa ciudad. Y es la gente participando, la gente aportando, construyendo con esfuerzo propio. Que no todo está resuelto, claro que no. Porque tampoco estamos haciendo eso, como se dice en física, a temperatura y presión normal. Lo estamos haciendo bajo un bloqueo, bajo un asedio que lo contamina a todos. Entonces, esa es la importancia que creo que tiene y eso es lo que podríamos extrapolar. La respuesta tiene que ser, como lo ha demostrado la constituyente, una respuesta es de pueblo. Y como lo ha demostrado el pueblo venezolano, cada vez que se le ha querido hacer una jugarreta de golpe, de cualquier tipo de cosas, la gente ha salido, ha tomado en las calles el poder y eso ha sido. Y esa es la receta que se puede... Cuando se les convoca a ustedes a una jornada como esta, Todos Somos Venezuela, una jornada internacional de solidaridad con la revolución bolivariana, es porque el contexto es grave. Es decir, lo decíamos hace algunos minutos, lo analizábamos con el profesor Adán Chávez, no es un juego que el representante, el vocero del imperialismo, de las empresas transnacionales, amenace y diga que potencialmente no descarta una operación militar contra Venezuela. Desde ese punto de vista, eso tiene un contexto, ¿no? Lo decían ustedes hace algunos minutos. El contexto que Venezuela no se ha quebrado, que Venezuela se mantiene firme con su pueblo en este proceso revolucionario. ¿Cómo lo analizan ustedes desde Cuba? Esta amenaza que hoy representa a los Estados Unidos contra nuestro país. Bueno, los Estados Unidos consideramos que no solo para Venezuela, para muchos países representa una gran amenaza. Una amenaza por todas las agresiones y por todas las acciones que vienen desarrollando para quebrantar la institucionalidad, para quebrantar el orden de cada uno de los países. Y cómo lo evaluamos y cuál es la respuesta que se tiene que dar en un momento como este va basado en la unidad principalmente que se tiene que lograr. La unidad en la acción, la unidad en el pensamiento, la unidad en las proyecciones que se tengan también para enfrentar cada una de estas agresiones y para dar una respuesta coherente, una respuesta que vaya también en función de resolver las principales problemáticas que tenemos en el contexto en que nos encontramos. Y tiene que ser como lo estamos haciendo, como se está haciendo precisamente en este momento, con la solidaridad como bandera, lograr ese acompañamiento de los pueblos, ese acompañamiento de las organizaciones políticas, sociales, en función de respaldar al gobierno venezolano, en función de respaldar al pueblo venezolano, en función de respaldar también esa sabia decisión de la constituyente acá en Venezuela, pero con la participación consciente, entusiasta, decidida del pueblo. Así es, bueno, ya nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes, pero es que tenemos información, Arín, de última hora, una vez más desde nuestra Plaza Bolívar, porque mientras aquí en el Teatro Teresa Carreño se está desarrollando esta jornada de solidaridad y hermandad con Venezuela, pues nuestros niños y jóvenes también están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y de estas actividades nos informa a esta hora Roger Villegas, vamos a ver de qué se trata. a los estudios no, aquí, al Teatro Teresa Carreño donde estamos con la jornada Todos Somos Venezuela, una belleza este movimiento César Rengifo, pero también es una belleza este movimiento de solidaridad internacional con Venezuela. Así es Arín, que se está dando con la presencia de más de 60 países y más de 200 delegados presentes aquí en el Teatro Teresa Carreño y sus alrededores en mesas de trabajo donde se han abordado múltiples temas. Nosotros seguimos aquí acompañados de Fernando León Jacomino, director de la revista cultural La Giribilla y con Diosbani Acosta, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Mire, yo quisiera tener la percepción de ustedes sobre el proceso de diálogo que hoy está asumiendo Venezuela, que está asumiendo el gobierno bolivariano con factores que hace nada pues mantuvieron al país en una situación de violencia, de desestabilización y bueno, todo este esfuerzo en la búsqueda y la garantía de una paz que empezó a reinar en el país a partir de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Está sentado el gobierno con la oposición que además ha hecho lobby ante el gobierno norteamericano. ¿Cómo evalúa Cuba? ¿Cómo evalúan los jóvenes cubanos, los intelectuales cubanos este mecanismo de preservación de la paz que ha establecido el gobierno bolivariano? Bueno, la pelea del gobierno venezolano en tanto garante y representante del pueblo es defender la soberanía y desde esa perspectiva se ha ganado la autoridad que aunque la pueda tener por decreto en tanto gobierno pero se ha ganado en la práctica la capacidad o se ha ganado el prestigio para convocar ese diálogo. No ha sido por, se puede decir tiene que haber consenso en eso, no ha sido por no convocarlo el gobierno que no ha habido diálogo. Por lo tanto, en este momento digamos que inicial o muy primario de esa relación lo único que se puede hacer es celebrar eso y decir que qué bueno que nos hemos dado cuenta de que hay que hablar sobre el problema antes de tomar cualquier decisión y hay que tratar de llegar a un acuerdo es lo más razonable es lo más digamos civilizado que podemos hacer y eso a nosotros nos parece digno de celebrar. ¿Se puede sentarse a conversar con esos factores extremos como el propio gobierno norteamericano? ¿Cómo pudiera manejarse desde el punto de vista de las relaciones internacionales esa experiencia de diálogo en este momento? No, se ha demostrado y si no va a estar con lo que ha pasado con Cuba que son más de 50 años sobreviviendo frente al imperio más poderoso porque hay que tener en cuenta eso hay que tener en cuenta que no estamos fajados con cualquiera estamos tratando le estamos presentando peleas al más grande y al más fuerte ubíquense en un barrio con el que uno se va a enfrentar por eso es prestigio que tienen estos dos procesos pero también eso es una coyuntura muy compleja probablemente estemos en presencia del presidente más irresponsable que ha tenido en San Mar país alguno y sin duda el más irresponsable que ha tenido ese país que es se cree dueño del mundo entonces acaso ¿por qué digo que es más irresponsable? porque acaso el pueblo norteamericano el pueblo que lo eligió a él de la manera que quiera con todas las reservas que podamos tener pero acaso el pueblo que lo eligió a él no sufriría grandes daños y grandes afectaciones si él entabla una guerra con Venezuela hay que preguntarse eso también ¿hasta qué punto es una irresponsabilidad un país con el que tú tienes una relación tan tan definitiva como la tienen esos dos países ¿cómo es posible que tú digas abiertamente que estás dispuesto a declarar la guerra y la gente tuya que te eligió a ti la va a pasar mal con esa guerra? y efectivamente ya hay expresiones en los Estados Unidos senadores incluso que han hablado de lo inconveniente de esta situación de esta estos roces directos que ha tenido Trump con Venezuela claro porque una cosa es el pueblo y el gobierno como lo dijo Fidel siempre por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a los venezolanos porque en las condiciones más difíciles han sido los primeros en responder y eso no se puede hacer si aún no hay un consenso del pueblo nadie puede coger los recursos de un país y mandarlos para otro si el pueblo no está de acuerdo y darlo a costa muchas gracias tenemos un minuto para el final el mensaje para los venezolanos para los latinoamericanos que están viendo desde sus televisores desde los medios de comunicación este proceso de amenaza contra Venezuela que debe pasar que debe hacer un latinoamericano un ciudadano del mundo que ve a un país como Venezuela que no ataca a nadie está siendo asediado bueno como se llama como lleva el nombre este evento precisamente todos con Venezuela ese es el sentimiento que debe estar presente en cada uno de los venezolanos de los latinoamericanos en este mismo minuto y cuando hablamos de solidaridad no solo hablar de la solidaridad entre los pueblos sino la solidaridad que tenemos que seguir formando entre los propios individuos en cada uno de los pueblos para fortalecer ese valor ese sentimiento de humanidad entre todos los latinoamericanos de la patria grande de Bolívar de Martí de Fidel de Chávez esa es la mejor respuesta que puede dar cada latinoamericano en este momento de respaldo de apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela y concluir en que como dijera Ernesto Che Guevara hasta la victoria siempre Cuba y Venezuela vencerán muchísimas gracias a Fernando León Jacomino también a Giovanni Acosta membro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba Arín y nosotros creo que ya tenemos que despedir hay noticieros este rato teníamos tiempo sin compartir juntos vale que agradable y la pasamos bien porque los analistas fueron de primer nivel hay que invitar mañana es la continuación de este gran evento de solidaridad con Venezuela desde acá desde el Teatro Teresa Carreño desde muy temprano mesas de trabajo foros de discusiones y por supuesto una declaración que como ya lo han escuchado a lo largo de estas entrevistas pues será una declaración de solidaridad de hermandad y de un plan de trabajo de todas estas naciones en nuestro país así que puede usted visitar y por supuesto nosotros nos volvemos a ver aquí mañana mañana la jornada todos somos Venezuela y todos también están invitados a los espacios abiertos y a las discusiones del Teatro Teresa Carreño muchas gracias por acompañarnos siguen Sintonía Venezolana de Televisión amigos hasta mañana hasta luego